Yo empecé en pequeña escala porque me nació la curiosidad cómo se procesaba el añil y así empecé jugando con una peletita de agua, un gas, eso lo tengo desde pequeño. He tenido trabajos que son monótonos, repítase cuántas veces sea necesario. El añil pues también tiene su gracia, a pesar de que la remada es repetitiva, todos los días han sido diferentes, todos los días pasa algo, todos los días se aprende algo. Hay magia ahí y todo eso, vean. Sí es muy importante porque no muchos lo saben hacer y pues se perdería ese conocimiento, pero no dedicarme al 100% a esto porque quiero hacer otras cosas. Yo lo siento como un legado de familia pues, porque fue ahora sí el trabajo en lo que más se distinguió mi abuelito. Sí, le digo a los jóvenes, vayan a la pila para que vayan a aprender, para que vean cómo se golpea el agua, cómo se le echa el cuajo. Vayan para que aprendan. Gracias. Gracias. Gracias.